Las obras para la ejecución del Gran Boulevard se encuentran actualmente en licitación. El Ayuntamiento ha abierto el plazo de adjudicación de esta actuación que transformará la zona comprendida entre el Parque Central y la Avenida San Lorenzo en un importante área de expansión comercial, turística y de ocio. En el concurso público convocado se mantienen las mismas condiciones técnicas y jurídicas que se elaboraron con anterioridad, aunque el momento actual es más favorable para las inversiones y se han demolido los edificios abandonados que pertenecieron a Sevillana de Electricidad, situados en el ámbito de actuación. La inversión prevista superará los 30 millones de euros y generará centenares de puestos de trabajo. El proyecto también incluye la construcción de la futura casa consistorial que agrupará todos los departamentos municipales en un único edificio. Las empresas interesadas tendrán un mes de plazo para presentar sus propuestas. La mesa de contratación que estudiará las ofertas valorará los equipamientos que serían objeto de explotación de la concesionaria y que podrían contemplar desde negocios a proyectos turísticos. El objetivo final es transformar este área en una zona comercial que permitirá la conexión entre el casco antiguo y la zona de expansión en torno a la avenida Juan Carlos I y que dotará a la ciudad de una importante oferta turística comercial y de ocio en pleno centro urbano.